Música Chicos no se queden sin sus diamantes ya que en la descripción de este video les dejo esta página muy confiable Donde encuentran métodos para tener diamantes en Free Fire y consejos para obtener tu paz élite Más información en la descripción Y estamos de vuelta con un nuevo video más de Free Fire Bienvenidos chicos, bienvenidos Chicos hoy de acuerdo a la agenda semanal salió la ruleta mágica sorpresa Y bueno chicos por acá vamos a tener ya la ruleta Acaba de llegar en la región sur Y pues bueno chicos estaría llegando esta ruleta de Saitama en pijama o en pijama Bueno chicos como lo pueden ver estos son los premios oficiales Esta es la ruleta mágica Este es el precio de inicio para poder sacar esta skin de Saitama en pijama Cabe mencionar que los accesorios o los intents que estás viendo aquí pues desde luego son por separado Tanto ese calvito muchachos Esa pijama todo va a estar pues por separado chicos Lo cual vas a poder crear tus combinaciones Y esto no es un traje normal es por separado Así que como les digo van a poder crear sus combinaciones chicos Entonces por acá vamos a tener lo que es esta ruleta muchachos En pocas horas estará llegando a la región Estados Unidos Bueno muchachos entonces en poquitas horas estaría llegando Entonces chicos esta es la ruleta especial que Free Fire nos tenía guardado como sorpresa Entonces muchachos ustedes que opinan Eso quiere decir que ya tenemos a One Punch Man de manera oficial Entonces aún falta la skin de Saitama y también aún falta la skin del Genos También recuerden que viene próxima arma royal Mañana no se pierdan la agenda semanal Predique vamos a estar diciendo lo que son las novedades que se van a llegar la próxima semana chicos Así que muy preparados muchachos Mañana los espero en mi próximo video Así que muchachos las novedades de hoy Ha salido esta ruleta Lo vas a poder obtener hasta por 9 diamantes Si tienes la gran suerte de sacarlo a la primera Si te lo sacas a la primera mi hermano eres un crack Y pues bueno muchachos hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Recuerden como siempre dejen su épico like Suscríbanse al canal si aún no lo están Activen la campanita de notificaciones Y nos vemos en un próximo video ¡Gracias! ¡Gracias!